¡Hola! ¿Cómo en Estados Unidos? ¡Muy pero muy bien! El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. ¡Woohoo! Krampus, ¿vamos a jugar este juego? A ver, a ver qué tan tenebroso está, eh. No se pongan audífonos, muchachos. Quítense los audífonos. Esta historia es de un niño pequeño que encuentra un libro extraño. ¿Ahí vieron? ¡Ay! ¡Me funcionó el Duolingo! Ok, gente, ese es el Krampus. Me da miedo y a la vez me da un poco de risa. Es que me da miedo y a la vez sí me da risa. Pero no me voy a reír, no me voy a reír. Una noche de invierno no puedes dormir. Mientras tu madre está profundamente dormida, encontraste un libro viejo extraño junto a la chimenea y decides leerlo. Ok, al parecer somos un niño que no puede dormir. No podemos dormir, no podemos dormir, la verdad que no. Así que pues vamos a venir a ver aquí la chimenea y que osmia los regalos, eh. Porque uno cuando está chiquito le gusta osmia los regalos. ¿Por qué? Porque somos chismosos por naturaleza desde siempre, eh. A ver, ¿qué me regalará mi mamá, eh? No, aquí no cabe una bicicleta, eh. Se me hace que mi mamá no me va a regalar mi bicicleta que quiero, eh. No, ninguno tiene forma de bicicleta, chihuahua. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto leer? ¿Qué es este libro que está aquí? Llegó en la víspera de Navidad no hace mucho. Una bestia deformada en estatura. Salió de la nieve. Sus ojos eran afilados y salvajes. Dientes dentados como fragmentos. ¿Por qué me están contando ese cuento? Ok. ¡Ay, un mono de nieve! ¡Qué bonito, eh! Escuchó que alguien andaba caminando. ¡Ama! No, híjale, ama. ¡Ama, estás durmiendo, ma! ¡Levántate! Le valió queso a nuestra mamá, eh. Nuestra mamá le valió queso. Nuestra mamá prefirió seguir durmiendo. ¿Así es en efecto? ¡No, no, no! Ok, ok. Amigos, ese mono de nieve negro que está ahí no estaba, ¿verdad? No estaba. Ya me dio miedo, eh. ¿Qué es esto? Niño pequeño, te está buscando. ¿Quién me está buscando? Porque el señor de la radio me dijo que alguien me estaba buscando. ¡Oh, no! Mira, hasta ahorita todo me está dando miedo porque, mira, está un mono de nieve ahí, tenebroso. El señor de la radio me dijo que alguien me está buscando y para acabarla mi mamá no me hace caso. Ya valimos queso, eh. Ya valimos queso. A ver, vamos a ver. Echando un vistazo a las ventanas cálidas con luz, tenía una bolsa que gritaba y lloraba mientras la arrastraban por el suelo. Lanzó su nariz al aire y comenzó a olfatear y reexplorar. Y resoplar, este demonio estaba en algo. ¿Está bien mal traducido esto? ¿Qué es esto? ¿Está bien mal traducido? Eh, al parecer es un monstruo. Un monstruo, hay un monstruo. En efecto, así en pocas palabras hay un monstruo que va a venir por nosotros y ya valió queso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es un gatito, mira. Es el gatito de la vez pasada, ¿no? Es el gatito de la historia pasada. ¡Qué bonito! ¿Quién es ese bonito gatito? ¡Michi, michi, michi, michi! Ay, qué bonito, eh. Qué bonito. Se escucha que algo anda caminando en la nieve. ¡Oh, no! Mira, mi mamá le vale queso, eh. Mi mamá le vale queso, gente. Mi mamá le vale queso. Así es. Se escucha, se escucha que... Es que se escucha que alguien anda caminando en la nieve. ¡Ay, no! ¡Ah! Algo se... Gente, 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 gente. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, vamos a ver, gente. En el frío amargo, podías oler su aliento de podredumbre. Las cadenas que cubrieron su marco hicieron que su columna vertebral pareciera rota y doblada. Al parecer, este chamuco, este Krampus, trae cadenas y tiene... Oh, no, no me da miedo. Como lo está describiendo el señor este, ya me dio miedo. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¿Dónde está mi mamá? Vamos a ver si mi mamá por fin se despierta, ¿eh? ¡Amá! ¿Qué? ¡Cállate! ¿Qué es eso? ¡Cállate! ¿Por qué está? ¿Por qué está haciendo ruido? ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Por qué está haciendo ruido endemoniado? ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No se calla! ¡Ay, gente! ¡Amá, ya levántate más! ¡En serio, mamá! El gato no hace nada tampoco. El gato le valía queso. Mira al gato. ¡Ay, qué gusto soy, eh! ¡Qué agusticidad! ¡Claro que sí! ¡No mires hacia atrás! ¿Cómo? ¡Que no mires hacia atrás! ¡No! ¡No, gente! ¡Aquí dice que no mires hacia atrás! ¡Claramente quiero mirar hacia atrás! Voy a mirar, voy a mirar. ¡Ah! 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 ¡El crampus! ¡El crampus, gente! ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¡El crampus! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡No mirar dice claramente! ¡Pues sí, mire! ¡Pues sí, mire, gente! ¡No hice caso! ¿Le puedo tomar una foto? ¿Si le tomo una foto para publicarla en el Instagram? ¿Qué si todavía no me sigues? ¡Ve a seguirme! ¡Arroba Melirico! ¡Oh, oh! ¡Mam! A mi mamá le vale queso, mira! ¡De guía! Mi mamá, ¿cuándo se va de la... ¡Ah! Otro mono de nieve. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está abierta la puerta! ¡Está abierta la puerta! ¡Está abierta la puerta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gente, ¿qué te gusta? ¡Está abierta la puerta! ¡Está abierta la puerta! Y mi mamá le vale queso, ¿eh? ¡Le vale queso! ¡Mamá! Gente. ¡El mono de nieve me sigue con la mirada! Se parecía a los ojos que sale en Mario Bros. Pero no, me da miedo. Me da miedo porque está aquí. ¡Oh, no! Niño, encontró tu ciudad y ahora está buscando tu calle. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está buscando! ¡Oh, ya me va! ¡Ya me encontró, gente! ¡Ya me encontró! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! A ver, vamos a ver qué más dice el cuento. Salí de mi habitación y me arrastré por las escaleras para ver si se metió. Se puso delante de la chimenea. La puerta delantera se abrió de par en par. No sé cómo se metió esta cosa. Pero no tenía dónde esconderse Se va a meter a la casa, se va a meter a la casa, gente Se va a meter a la casa Ya valió queso Vete, chamuco, vete, chamuco Gente, 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 gente Las cortinas no estaban cerradas Este es mi peor miedo cuando yo voy al baño Sí, es mi peor miedo cuando voy al baño, gente Yo siempre que voy al baño, lo primero que hago es abrir la cortina Para ver si no está el chamuco Le voy a abrir, ok, le voy a abrir Preparen sus bolillos, gente Preparen sus bolillos Ay, no había nada, ni había nada Mira, ni había nada ¿Qué hago? Mangos, que le abro, no, mangos, que le abro No, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, gente, no ¿Qué se escuchó? ¿Quién gritó? Mi mamá, no, mi mamá No, ya se la comieron, ya se la comieron Gente, no, ya se comieron, a mi mamá se la comieron Sí, se la comieron Es que sí, ¿pa' qué no se levanta? ¿Sí o no? ¿Pa' que no se levanta? Ah, mira, mira, acá está Gato, ayúdame El gato le vale queso, eh Vamos a ver qué hay Ay, Dios mío ¿Qué? No, 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 no Mi mamá Ah, mira, tiene un libro de Roblox No, 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 mi mamá Niño pequeño Encontró tu casa y ahora está buscando la entrada No puede ser No, 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 no Yo creo en la Navidad Yo creo en la Navidad Viva la Navidad Ahora estoy en una bolsa con otros niños listos para ir a algún otro lugar remoto Fuimos malos y no escuchamos a nuestros padres y sus órdenes Ahora Ole Krampus nos tiene y probablemente nos venderá como comida Esto es lo que obtiene si eres llorón Yo no soy llorón, ni mala, ni grosera Bueno, llorón a lo mejor sí llora Ya valimos queso, eh Ya valimos queso Niño pequeño Él encontró No, ya no se encontró, ya no se encontró Ay, Dios mío El gato, haz algo Haz algo Ay, córrele, Miguel No se cierra, no se cierra Ay, ¿qué hago? No, 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 no No No, mira, ahí se pone a bailar Se pone a bailar No Y mira, lo peor es que todo el Krampus se ponía a bailar Mira, se ponía a bailar de felicidad ¿Por qué no se encontró? Miren la coreografía que se está echando nada más ¿Por qué? ¿Por qué? Me da risa ¿Cómo se ponía a bailar? Ay, no Desafortunadamente te has convertido en una víctima de Krampus Quien te ha secuestrado y te ha convertido en una golosina para su festiva mesa de Navidad Pues así es En golosina nos convertimos Así es, en efecto Y el que baile No se vale esto, eh No se vale, no Malimos queso, eh Y nuestra mamá nunca nos abrió la puerta No, no, no Hemos perdido ante el Krampus Ocupo como 40 bolillos para el susto La hice ustedes también Y ya amigos, no olviden unirse al canal de Amiguis allá por Instagram Que por ahí les mando muchísimos mensajitos Se enteran antes que nadie de todo Y hay muchas dinámicas para poder saludarlos ¿Tú ya te uniste? ¡Chócalas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!